Hola chicos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una semana más de clase. El día de hoy, como les había dicho la semana anterior, les voy a dejar con un video acerca del fin del modelo soviético. Este video, usted puede sacar unas ideas principales e importantes. Si es que usted tiene alguna duda o inquietud, la solventaremos la siguiente semana en una clase que vamos a realizarla en Zoom. Yo les enviaré la invitación, el horario que nos corresponde en la semana de clase para la siguiente semana. Y este video que les voy a proyectar, como les menciono, es acerca del fin del modelo soviético. Nosotros habíamos visto previamente la crisis de este modelo soviético. En este momento vamos a ver el fin total de este modelo soviético que corresponde a lo que es la antigua URSS, la actual Rusia. Y también acerca de una norma que se estableció como es la perestroica. Entonces, ustedes ven estos videos chicos, los analizan. Y la siguiente clase nos estaremos viendo para la debida explicación y para solventar cualquier tipo de inquietud. A comienzos de los años 80, en la Unión Soviética llegó a su máxima expresión la época llamada estancamiento. Para el 82, Leonid Brezhnev, muy anciano y enfermo, llevaba 17 años al mando del país. El equipo que lo rodeaba era llamado por el pueblo los ancianos del Kremlin y estaba preocupado únicamente de mantener su posición en el Kremlin. En noviembre de 82 murió Brezhnev. Yuri Andropov, director de la KGB, la más poderosa y conocida institución soviética, asumió el poder. En una de sus intervenciones, Andropov dijo Tenemos que aclarar qué sociedad hemos construido. Son sus palabras. Para aquella época dogmática, esta frase sonaba muy contundente. Pero Andropov no era joven. Estaba mal de salud y murió tras solo 13 meses en su cargo. Casi el mismo periodo estará en el poder el aún más anciano Konstantin Chernenko. La serie de muertes de acudillos del Kremlin fue denominada la carrera en ajustes. En 1985, Gorbachev cumplió 54 años. Para aquella época, era excesivamente joven para ocupar el cargo del líder estatal. Pero la elección cayó en este candidato. El pleno eligió al camarada Gorbachev como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los ancianos del Kremlin, quienes soñaban con una vejez tranquila, confiaban en poder manipular al político inexperto procedente de una humilde familia campesina. Gorbachev recibió el poder nominal, pero no tenía autoridad en el partido ni en el Estado. Al contrario, los pocos partidarios de las reformas veían en Gorbachev, enérgico y joven, las esperanzas de transformar el país. Un mes después de asumir el cargo, en marzo de 1985, Gorbachev intervino con un amplio informe sobre las reformas económicas. Tenemos una estrategia profundamente elaborada. Es el programa de la perestroika. En principio, la perestroika abarcaba solamente las cuestiones económicas. Más tarde, empezó a aplicarse en otros ámbitos. El informe se basó en lo que se había hecho durante el gobierno de Andrópov. La vieja cúpula del partido tomó con cautela las nuevas ideas del nuevo líder, mientras la opinión popular no importaba a nadie. En los primeros días de mi gobierno, se me ocurrió de repente ir directamente y huir lo que la gente tenía que decir. Por primera vez, la reunión del líder nacional con el pueblo se hizo espontáneamente. En un país donde no había política pública, la intercomunicación del jefe de Estado con sus ciudadanos provocó una verdadera sensación. Por favor, esté cerca del pueblo. No puedo estar más cerca que ahora. Los viajes constantes y las reuniones del líder nacional se transmitieron por la televisión soviética. Gorbachev se convirtió en una estrella de televisión, eclipsando a los cantantes. La popularidad creciente de Gorbachev entre el pueblo y su decisión de comenzar las reformas económicas puso nerviosos a los dirigentes del partido y jefes locales. No disponía de un equipo. Había que crearlo desde cero. Ya para 1986, más del 50% de la élite del partido había sido sustituida por ejecutivos más jóvenes. Uno de los principales partidarios de Gorbachev, Boris Yeltsin, llegó a ser alcalde de Moscú y formó parte del buro político del comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética. El equipo de reformistas está dispuesto a llevar adelante las reformas, pero existe una tremenda escasez de fondos para realizarlas integralmente. La carrera armamentista y la guerra fría consumen la mayor parte del presupuesto en déficit. Eliminemos las amenazas de guerra. En noviembre de 1985, los líderes de la URSS y los Estados Unidos, Gorbachev y Reagan, se reúnen en Ginebra. Su entrevista privada duró unos 40 minutos. Cuando terminamos y salí, me preguntaron qué impresión había tenido y dije, un auténtico dinosaurio. Le preguntaron a Reagan lo mismo y él dijo, un terco bolchivique. Pero en dos días, estos dos tercos llegaron a un discurso conjunto esperado por todo el mundo. Fue declarado que, primero, la guerra nuclear era inadmisible, en ella no habría un vencedor. Y, segundo, que ambos países no aspirarían al dominio militar. La política exterior mejora. No obstante, dentro del país, los problemas no disminuían. La economía planificada no funcionaba. Los dirigentes a todo nivel sabían repartir, pero no sabían ganar. Los nuevos programas económicos fallan. Lo más importante eran las decisiones políticas. Según tengo entendido, era un aporte significativo de Gorbachev y de sus partidarios. Tenían claro una cosa. Les costaba exterminar toda la cúpula del partido. Había que levantar las masas populares. En 1989, Yevgeny Yashen encabezó la Comisión Estatal de Reformas Económicas del Consejo de Ministros de la URSS como ministro. Y trabajó en este cargo hasta el colapso de la Unión Soviética. Actualmente, es rector de la Escuela Superior de Economía creada por él mismo. Y hasta ahora, siguen partiendo seminarios para los futuros economistas. Lo planificado en las altas esferas y lo supuesto en algunas partes, era que no encarcelaríamos ni enviaríamos acampamentos, sino que daríamos cierto grado de libertad. Así se resolvió. Porque después, las decisiones las tomaban millones de personas. Y todo esto empezó a salir del control. Ellen O'Connor llegó a ser corresponsal de la cadena de televisión CNN en la URSS en el segundo año de la perestroika. Con sus propios ojos, vio las drásticas transformaciones en los medios de comunicación. En los periódicos y en la televisión empezaron a discutirse los temas anteriormente tabúes. La gente ya no tenía miedo de pronunciar sus ideas. Mis colegas occidentales y yo asistíamos a las reuniones de este tipo. Y lo ocurrido nos sorprendía, como si acudiéramos a la reunión de los padres fundadores de los Estados Unidos, que discutían las perspectivas de desarrollo de su país. Abiertamente, se discutían no solo las perspectivas y los logros, sino todo tipo de problemas. Pienso que ciertas reformas no se realizaron tal como lo habían supuesto sus ideólogos. Desgraciadamente, mucha gente no obtuvo las ventajas económicas y políticas tan esperadas. Este hecho desilusiona. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién sabe? La provincia de Kemero es una de las mayores regiones productoras de carbón de Rusia. La sensación de apoyo y ayuda mutua entre las personas que diariamente descienden bajo tierra es muy elevada. Por primera vez en la Unión Soviética, se registraron huelgas masivas que empezaron precisamente en las regiones mineras. Por todo el país, casi medio millón de obreros no salieron a trabajar. A muchas minas se le concedió cierta independencia. Ahora la parte económica de la mina dependía directamente de las ventas. De hecho, era la razón principal de las huelgas mineras. Permaneceremos aquí hasta que se tome la decisión final. El primer ministro, Nikolai Ryskov, procedente de una familia minera, fue a negociar con los mineros. Las conversaciones que se realizaron justamente en esta plaza fueron muy complicadas. Cuando Ryskov subió a la tribuna y vio que en esta plaza estaba toda la ciudad, su rostro cambió. Se dio cuenta de que aquí estaba, no una muchedumbre gris, sino el mismo pueblo para el que trabajas. Me gustaría verlos a ustedes delante de los mineros para negociar. Es poco, poco agradable. Y ahora, ante esta gente, tienes que responder. ¿Qué respondió él? Vamos a pensar. Vamos a tomar una decisión. Y aquí mismo, en ese mismo instante, toda esta masa gris, negra con uniformes llenos de polvo de carbón, te grita a coro. ¡Basta ya! Nuestro primer lema era, deja de pensar. ¿Habla ahora mismo o calla para siempre? ¡Basta! Las contradicciones parecían imposibles de resolver. Solamente los flamantes empresarios de la Unión Soviética supieron encontrar intereses comunes con los mineros. Las primeras empresas privadas se llamaban cooperativas y los empresarios, cooperativistas. Estamos en contra de los estafadores, los intermediarios, pero no contra las cooperativas. Los cooperativistas estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de cancelar los salarios a miles de mineros. Dijimos, vamos a vender el carbón a precios más altos. Vamos a introducir innovaciones. La ley sobre las cooperativas fue uno de los primeros esfuerzos tímidos de permitir la empresa privada en la Unión Soviética. Artyom Tarasov fue el primer millonario soviético. Su cooperativa obtuvo el capital inicial en el suministro de computadores. Las operaciones de divisas estaban prohibidas en aquel entonces en el territorio del país. Y él compraba dólares ilegalmente. En 500 dólares se podía comprar un computador como este. Tardamos cinco días en traerlo a Rusia. Lo vendíamos a organismos oficiales. Es decir, un computador que había costado 500 dólares lo vendíamos a 50.000 rublos. Precisamente en esa época, en un abrir y cerrar de ojos, los nuevos rusos, así fueron llamados los empresarios cooperativistas exitosos, hicieron fortunas faraónicas, mientras la mayoría de la población no sabía cómo ganarse el pan. En 1989, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, en la URSS se volvió a introducir el sistema de tarjetas de racionamiento para ciertos tipos de mercancías. Algunos productos comestibles se vendían con limitaciones estrictas. No más de 200 gramos de mantequilla y no más de 10 paquetes de cigarrillos para una persona. Se veían largas filas y escaparates vacíos como sello de ese tiempo. Todo el país experimentó una ola de huelgas y mítines demandando amortiguar el alza de los precios. El pueblo soviético está muriendo. Por primera vez en el país comunista, que llevaba casi 70 años proclamando la amistad y la unidad de los pueblos, empiezan serios disturbios por razones nacionalistas. Por todo el enorme imperio soviético, se levantó la ola de manifestaciones que al final terminaría en su desmoronamiento. Los disturbios no pasaron por el lado de Lituania, entonces una de las repúblicas soviéticas. La glasnost, declarada por Gorbachev, cada vez más se parecía al genio fuera de la botella. Por primera vez en la URSS, la lucha política en altas estancia se discutía en los medios de comunicación. Boris Yeltsin, descontento por la lentitud de las medidas para las reformas, exigió públicamente a los dirigentes del partido cambios más decisivos y radicales. En la prensa liberal, Yeltsin se presentaba como mártir y hombre del pueblo. Yeltsin apoyó activamente todos los acontecimientos democráticos, la libertad de expresión, las reformas de mercado. En aquella época, Nikolai Rishkov le pide a Gorbachev que no se apresure a realizar reformas políticas en el país. Se lo dije a Gorbachev muchas veces, hay que parar todo esto, hay que frenarlo o perderemos el país. Mañana me iré, mañana usted se quedará cara a cara con Yeltsin, con el mismo equipo, y no podrá soportar mucho tiempo. Él logró mantenerse solo un año. En diciembre de 1990, Nikolai Rishkov abandonó el puesto de primer ministro, para que en entonces, el índice de popularidad de Gorbachev había bajado casi a cero. Al contrario, Yeltsin se había convertido en un ídolo popular. Yeltsin sabía aceptar golpes complicados y devolverlos aprovechando cualquier punto débil del rival. Él apoyaba las aspiraciones de las repúblicas de independizarse, lo que contradecía la posición oficial del Kremlin. En aquella época, cierta parte de la cúpula del Kremlin seguía guardando las ilusiones. Se elaboró el nuevo tratado de la Unión llamado a conservar la URSS. Los representantes de las 9 de 15 repúblicas participaban en su elaboración. Su firma se planificaba para el 20 de agosto de 1991. Los acontecimientos inesperados en Moscú, del 19 de agosto, sepultaron las esperanzas de conservar los restos de la Unión Soviética. De hecho, el 19 de agosto no dejamos firmar el tratado de la Unión. El país empezó a desintegrarse. Se necesitaba tomar medidas extraordinarias para salvar el Estado. Ahora poca gente recordaría su programa político, pero las manos temblorosos del presidente del Comité Estatal de Estado de Emergencia, Yanari Yanayev, en la conferencia de prensa, se convirtieron en un símbolo claro del golpe de Estado. Habiendo retirado a Gorbachev del poder, ocho representantes de la ELT del partido se autoproclamaron nuevo órgano del poder. El Comité Estatal de Estado de Emergencia. Todas las emisiones televisivas fueron cortadas. Ponían solamente ballet y los discursos de los miembros del Comité al pueblo. Tanques en las calles de la capital de Rusia. El golpe de Estado en la mayor potencia nuclear. Moscú. Agosto de 1991. Boris Yeltsin se convirtió en uno de los opositores más activos de los golpistas. En tres días, el poder del Comité Estatal de Estado de Emergencia fue derrocado y quienes lo indujeron fueron encarcelados. El 8 de diciembre de 1991, se puso el punto final en la historia de la URSS. Se formaron los llamados convenios de Belovetsk, que reconocían la integridad estatal de las antiguas repúblicas soviéticas y la creación de una nueva realidad política, la comunidad de estados independientes. Bajo este documento, están las dos firmas de los mandatarios de cada república. Por parte de Rusia, fue firmado por Yeltsin y Búrbulis. Oficialmente, el 8 de diciembre es el último día de la URSS y por consiguiente, el último día de la perestroika. Un país fue sustituido por 15. Cada uno de ellos empezó su propio camino. La perestroika es conocida como la reforma que fue creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética y fue llevada a la práctica por el Soviet Supreme de esa época, Mikhail Gorbachev. Esta misión tenía como propósito reorganizar el sistema socialista para conservarlo. En la década de los 80, la Unión Soviética enfrentó una crisis económica. Se diseñó un nuevo sistema para combatir estas dificultades financieras. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el cargo de máximo dirigente del Partido Soviético y se impulsaron nuevas medidas mercantiles. En 1987, la dirigencia del partido aplicaron nuevas medidas en las que se oficializó a la perestroika. Para 1990, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas alcanzó un nivel considerable en el desarrollo económico mundial. En su primera fase se tomaron abundantes medidas morales para reducir el alcoholismo, logrando que el consumo se derrujera en un 36%. El 19 de agosto de 1991, tuvo lugar un golpe de Estado llevado a cabo por los altos cargos del partido, con el objetivo de boicotear un tratado que permitiría el autogobierno de las repúblicas socialistas soviéticas. Lo que llevó a la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el 25 de diciembre de 1991, día en que Gorbachev renunció a su cargo. Boris Yeltsin se convirtió en su sucesor, abandonando el comunismo y convirtiéndose en presidente de la recién fundada Federación Rusa. En 1992, se implantó la liberación de precios y con ello la renuncia a la rígida regulación de salarios. Esto generó un sustancial descenso en el nivel de vida, así como cambios en la dinámica y estructura de los ingresos, diferenciando regiones y ramas en la remuneración del trabajo. Surgió una clase de ricos cuyos ingresos no provenían del trabajo y se amplió el número de pobres. Para 1993, casi una tercera parte de la población rusa tenía ingresos que no garantizaban un nivel mínimo de subsistencia. Con la perestroika se adaptó el sistema de gestión socialista a un modelo moderno.